Profesor de la Universidad de la SUAE, experto en Derecho Constitucional y un académico ya con mucha experiencia, fue subdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la SUAE, doctor López. Un tema que tiene connotaciones académicas, políticas, legales, tratándose sobre todo de una alta funcionaria del Estado, nada menos que la Fiscal General del país abre este tapete de discusión sobre la legitimidad de su tesis y a través de esta supuesta ilegitimidad hay un colectivo que quiere sacar a la Fiscal General de la Nación de su cargo. Quisiéramos conocer cómo ve usted esta situación. Muy buenos días, Gustavo. Un placer estar esta mañana y siempre acá con ustedes en la radio. Gracias, Gustavo. Efectivamente, lo que hemos visto es una denuncia a través de Acción Jurídica Popular, un colectivo que lo que ha hecho es evidenciar que existe un plagio en la tesis de la Fiscal Diana Salazar. Esto ha pasado a una instancia de revisión, como no puede ser de otra manera, a partir del órgano educativo, la universidad que tiene que hacer su informe. Pero hace un momento usted lo decía perfectamente, Gustavo. El informe de la universidad es un informe ambiguo. Lo que hace es determinar que el trabajo realizado por la señora fiscal, que corresponde a la autoría y que ha sido sustentado a partir de su tesis de graduación, pero no es concluyente respecto de un posible plagio o no en relación con las citas que se encuentran dentro de su trabajo. Lo propio hubiese sido que la Universidad Central realice una determinación concluyente en relación con el plagio, con la toma de notas y citas que no le pertenecen como autoría a la fiscal, pero eso no hemos tenido. ¿Qué es lo preocupante de este caso, estimado Gustavo? Que vemos una línea muy delgada que cruza entre la política y el derecho y cómo se han utilizado ciertas instituciones en beneficio propio. Figúrese lo que es usted, estimado Gustavo, que se utilice una denuncia para que luego sea impulsada inclusive por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo no entiendo cuál es la función que cumple acá el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro está que constitucionalmente tiene ciertas apribuciones, pero es que ahora vemos una especial preocupación de este Consejo para con una denuncia de un plagio, de una tesis que se relaciona con la señora fiscal. Y esto es lo que preocupa, que cuestiones muy particulares en el orden individual respecto de intereses políticos sean utilizados a través de la institucionalidad del Estado para tergiversar ciertos temas de la Agenda Pública Nacional. Tendrá que seguir su camino propio, tendrá que seguir su camino propio el tema de la denuncia de un plagio. Si es que existe la responsabilidad, así tendrá que determinarse. No es claro, repito, el informe de la universidad. Esto debería ser concluyente. Sin embargo, preocupa cómo se utilizan ciertas instancias para el manejo individual de algunos intereses. Cómo se utilizan y se mal utilizan las instancias jurídicas y, claro, esta línea delgada, como decía, entre la política y el derecho. Doctor López, muy buenos días. Usted es un académico que incluso ha llegado al nivel de PHD y esto implica una serie de trabajos, de investigaciones, de tesis, de publicaciones en las que la tarea de revisión debe ser muy, muy rigurosa. Pero la academia tiene los medios suficientes para poder identificar o no un plagio. Cuán fácil es. Hay herramientas como el URCUN que se utiliza mucho, sobre todo en las universidades locales, precisamente para verificar. Pero hay porcentajes. Hay porcentajes que pueden determinar si efectivamente es un plagio o no. Pero este porcentaje, además, debe ser convalidado de alguna manera con las citas que se colocan, para lo cual también hay una gran cantidad de herramientas ahora para las citas. El APA quizás es el más común o el más usado últimamente, sobre todo en el ámbito local. Coméntenos sobre este proceso. Bien, todos los trabajos académicos, digamos, aquellos trabajos que cumplen con un grado de rigurosidad académica son aquellos que tienen que ser evaluados por la institución receptora de dichos trabajos para la publicación. De hecho, cuando uno puede ver, existen artículos científicos, uno puede ver en los apartados de la recepción de la revista respectiva fecha de recepción, fecha de publicación. Es decir, que cuando se recibe un artículo hasta que se publica, ha de pasar un proceso riguroso de evaluación y revisión. No solo por la propia entidad que tiene que hacer un registro respecto de las notas, respecto de las citas bibliográficas, respecto de los eventuales plagios que pudiesen existir, sino que también existen revisiones de lo que se denominan los pares ciegos. Es decir, expertos en la materia que revisan la pertenencia, el alcance, la profundidad respecto del artículo que ha sido puesto a su consideración. Es decir, no es un asunto ligero. De hecho, piense usted, estimada Rosana, que una revista para ser acreditada internacionalmente en los bancos de datos indexados, de revistas especializadas que revisten una calificación importante respecto de determinada área de estudio, cumplen con ciertos requisitos para acreditarse internacionalmente. Es decir, existe un proceso riguroso. La pregunta es, ¿pueden existir algunos tipos de plagio, algunos tipos, digamos, de notas que no correspondan de autoría de cada uno de los proponentes? Sí, bueno, esto puede pasar, pero es responsabilidad de la entidad y, naturalmente, de la autora, se entiende, de revisar que eso no suceda. Para ello existen medios tecnológicos, pero no creo que debe ser un manejo, digamos, ligero o mitático del tema. Por eso es que se ha conformado una comisión al interior de la universidad, de efectos de determinar la posible responsabilidad. Existen porcentajes que son admisibles, existen ciertas notas que pueden estar fuera de contexto. Es decir, no creo que deba hacerse un juzgamiento mediático de esto. Esto es lo preocupante, porque la pregunta es, ¿qué está detrás de esta denuncia? Eso es lo que tenemos que ver también con mayor alcance. Si bien es cierto, puede ser cuestionado un artículo científico, que a la universidad le corresponde realizar un proceso de indagación y de posible sanción respecto a la presentación de estos artículos académicos. No me parece concluyente ni me parece claro el informe de la universidad. Me parece ser que debería existir un alcance que explique si es que en realidad existió o no un placo, porque los medios existen. La falta de comprobación es atribuible tanto a la autora como a la universidad y a la revista especializada. Hay medios de estos programas mencionados también por Rosana, que son programas informáticos que permiten dar un informe muy pragmático con un porcentaje de texto que ha sido copiado. Y dicho sea de paso, citar un texto, incluso citarlo textualmente, no es un delito ni descalifica necesariamente un trabajo académico siempre y cuando existan las correspondientes citas de autor. No existe esa intención de usurpar el trabajo de otros. Pero es un tema esencialmente académico. Aquí el problema es que se combina, se enreda con temas de carácter político y con un sistema político de Ecuador que ha dejado muchísimo que desear en este tema con varios actores, el propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si no fuese un plagio académico, fue acusado de haber sido autor de la redacción de sentencias que fueron en esa memoria flash, recordemos el caso Chucky Seven, para que se conviertan en sentencias de alguna de las cortes, caso El Universo. Eso también es un fraude y muy grave, que tuvo consecuencias gravísimas para el país. Pero en el ámbito académico hay muchísimos casos. El caso de la tesis de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, en donde se comprobó por parte de la Universidad Politécnica en Guayaquil que decenas de hojas fueron copiadas directamente de textos que estaban publicados en un portal popular, El Rincón del Vago. Estuvo en entredicho la tesis de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, que se la dio de baja. ¿Qué decir de Pedro Delgado, que llegó a altas esferas del poder con título falso o el caso de los hermanos Alvarado, quienes con sus padres se graduaron de doctores, PhDs, en la Universidad de Loja, universidad que no estaba autorizada para emitir ese tipo de títulos. Y así se han multiplicado los casos. Entonces es este enredo, estas paradojas, las que llaman la atención en Ecuador cuando se ponen entredicho a una persona con prestigio, sin duda, Diana Salazar. Pero que, como usted lo señala también y coincide, debería, en todo caso, esto le corresponde a la universidad, dar un informe más específico, más claro, más académico. Sí, estimado Gustavo. A mí me preocupa que detrás de esto existe lo que ya muchos hemos conocido como la politización de la justicia o la judicialización de la política. Y esto también tiene que ser visto. No digo que perdamos la perspectiva y que nos desentendamos del tema de la publicación de la fiscal Diana Salazar. Si es que existe este plazo, esto tiene que ser sancionado. Pero también demuestra la fragilidad institucional del sistema académico y de cómo se filtran, de alguna manera, qué es lo grave que nos comenta usted. Una entidad académica no autorizada para despedir títulos de PHD lo haya realizado. Esto demuestra la fragilidad institucional. Y todo esto evidencia una debilidad del sistema educativo y de cómo se filtran, digamos, cuestiones de la mayor importancia y relevancia en el ámbito educativo nacional. Si es que existe la responsabilidad, eso tiene que ser sancionado. Pero no debe existir un manejo mediático respecto a una cuestión académica. Cierto es que estamos hablando de la fiscal Diana Salazar. Y eso no puede ser, digamos, dejado de lado. Es un tema de la mayor importancia. Pero digo, cada cuestión tiene su ámbito propio de juzgamiento y de valoración. Si existe un plagio respecto de una tesis, debe existir un órgano autónomo, independiente y de calidad que revise efectivamente si existió o no ese plagio. Lo que demandaremos los decomperianos es transparencia, argumentos, fundamentación respecto de la decisión que adopte el órgano educativo. Pero de ahí a mezclar esas cuestiones que tienen que ver con el ámbito propio de las actuaciones políticas o intereses particulares, eso es lo cuestionable. En el orden académico, para hablar de la esfera académica, claro que existen, digamos, mecanismos para la revisión de los plagios. Pero tampoco es un tema sencillo, déjeme decirle, Gustavo. No es que cuando el sistema arroja un porcentaje, ha de tomarse en abstracto y de manera aislada o descontextualizada el porcentaje que arroja dicha herramienta de revisión automática respecto de las citas dentro de una materia especializada. Tiene que, sin duda, esto ser evaluado en el contexto del artículo científico. Tiene que saberse el alcance de la cita, tiene que saberse si es un parafraseo, tiene que saberse el número de palabras que han sido tomadas, los documentos de los cuales han sido tomados. No puede presentarse como una cuestión mediática este sistema rojo tanto igual a un plagio. Es decir, eso hay que ser delicados porque se trata, sin duda, de un trabajo académico y estamos hablando de la fiscal general. Lo que sí demandamos es transparencia. Y si existe ese plagio, que sea sancionado en el orden que corresponde, en el orden académico que corresponde. El problema es esa línea delgada, repito, entre la judicialización de la política, la politización de la justicia, a la cual ya casi que nos estamos, entre comillas, acostumbrando los detenianos. Y eso no es posible. Ahora, y para cerrar este tema, ¿hay espacio para lo que se ha insinuado desde la fiscalía, de que la fiscal, en particular, llevaría adelante una acción privada a través de una querella por calumnia, una acción por injurias o por daño moral? Fíjense en lo que nos pasamos los ecuatorianos, estimado Gustavo. Un plagio respecto de una tesis cuya fiscal anuncia un contraataque jurídico respecto de un daño moral y daño personal, cuando en el fondo hay cuestiones de trascendental relevancia. ¿Qué hace este Consejo de Participación Ciudadana, digamos, preocupado sustancialmente respecto de un plagio de una tesis de una señora fiscal? Ya se han activado los mecanismos, digamos, académicos respectivos. Lo que ahí demandamos es transparencia, celeridad, oportunidad y una argumentación suficiente de los órganos académicos. Pero de ahí en más, que el Consejo de Participación Ciudadana esté interesado particularmente en una actuación académica puntual que tiene que ver con una tesis de grado de una fiscal general, deja mucho que desear. Por otro lado, la fiscal también ya anunciando acciones en el orden individual que tienen a reivindicar su buen nombre. Si bien son acciones que existen en el sistema jurídico ecuatoriano, la discusión está desdibujada porque estamos perdiendo la perspectiva de fondo. ¿Qué es lo que se está haciendo con esto? ¿Hacia dónde avanza nuestra institucionalidad? ¿Qué está de fondo? ¿Cuáles son los intereses de fondo, tanto de acusación como de defensa de las partes en conflicto? Este Consejo de Participación Ciudadana, sin duda, vuelvo y repito, debería desaparecer del diseño constitucional y no me estoy refiriendo a la actuación concreta de este consejo, me estoy refiriendo como institución, porque es que no ha cumplido históricamente las atribuciones constitucionales que están definidas. Investigar actos de corrupción, aquí podría inscribirse el tema de la tesis, pero impulsar la participación ciudadana, los derechos fundamentales, y nada de esto se ha cumplido a lo largo de la historia desde que se instituyó este Consejo de Participación Ciudadana. Si un consejo esté muy preocupado, particularmente incisivo, respecto a una tesis, bueno, no creo que los ecuatorianos debamos estar para esto y ya existirán los órganos de revisión respectiva. Bien, pasemos a otro tema, este de la muerte cruzada, que afecta prácticamente a todas las actividades que realizamos los ecuatorianos, no se diga el ámbito político. El día de ayer dialogábamos con un muy buen académico, César Montúfar, un buen político también, que no ha tenido éxito, sin embargo, en lo electoral. Fue candidato a la presidencia de la República César Montúfar. Él hablaba sobre la muerte cruzada y la forma particular en que se está dando este sistema que por primera vez se lo ha utilizado en Ecuador. Básicamente César Montúfar, por lo menos así le entendimos, piensa que la muerte cruzada debe continuar, pero que ésta ha sido diseñada, fue diseñada por los legisladores para que le ejerza un presidente fuerte, que con oportunidad en un buen momento, con aceptación y respaldo popular, podría utilizarlo. Un presidente que durante el lapso de la muerte cruzada, en función de esa popularidad y aceptación, tendría peso, que debería ser lo suficientemente influyente para que la Corte Constitucional vaya aprobando sus decretos ley y no se quede en esa especie de limbo de desgobierno. Y que además, este presidente que invoque la muerte cruzada, debería tener intenciones de ser reelegido, también con ese apoyo popular, es decir, de continuar gobernando. Todo esto no se ha dado, opina César Montúfar, en el caso de Guillermo Lazo, y allí tenemos el resultado. Por otra parte, Guillermo Lazo ha acusado a inicios de esta semana a la Corte Constitucional de que se extralimita en sus funciones, ha dicho que está rebasando su tarea y que está invadiendo incluso la facultad constitucional de la Presidencia de la República. Quisiéramos un análisis sobre este tema. Querido Gustavo, yo no he escuchado la entrevista de César, pero lo que usted me comenta, comparto, digamos, la perspectiva general del enfoque en relación con la institución. Primero, los diseños constitucionales, no solo ecuatorianos, sino latinoamericanos, han sido instituidos, digamos, para reforzar la idea de un presidente poderoso dentro de la institucionalidad. Y eso, a la luz de las constituciones actuales, es incompatible con una parte dogmática de los textos constitucionales que contemplan un amplio catálogo de derechos. Es decir, tener por una parte un amplio catálogo de derechos, de libertades fundamentales, de derechos constitucionales y, por otra parte, ejecutivos hiperpresidenciales, diseños presidenciales fuertes, ejecutivos poderosos, digamos, esto es incompatible, digamos. Algún autor lo ha llamado un constitucionalismo a dos almas, porque apunta en una dirección, pero traza otras líneas. Eso se ve reflejado en el caso de la Constitución ecuatoriana con esta institución de la muerte cruzada. Una institución que me parece ser que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, ha sido utilizada de manera desencajada en el caso del particular del presidente Lazio y la disolución del Parlamento. Imagínese lo lamentable que es haber visto, yo creo que, la mayoría de constitucionalistas, por no decir todos, han emitido pronunciamientos respecto de lo lamentable que es haber visto un comunicado al presidente de la República, casi, digamos, amenazando de alguna manera, entre comillas, a la Corte Constitucional, indicando que sólo a él le compete calificar la urgencia de los decretos ley en materia económica. Y acá creo que no debemos confundir las cosas. Un diseño institucional actual en donde no existe un Parlamento necesita un contrapeso natural y ese contrapeso natural, entre comillas, porque de natural tiene muy poco, tiene que hacer la Corte Constitucional en estos tiempos excepcionales. Ahora, Sebastián, perdone que le interrumpa en este punto y quizás aquí sería importante cuando hablamos de este contrapeso necesario, por supuesto que sí, cuáles son los límites, porque la polémica que genera el presidente de la República, digamos, a través de este comunicado, es que la Corte Constitucional no tiene la competencia o no debe alcanzarle sus competencias para analizar si es de urgencia económica o no, si el proyecto que el presidente está presentando es o no urgente, que eso es una competencia exclusiva del Ejecutivo del presidente de la República y que eso no debería ser analizado por la Corte, sino simplemente si es que el proyecto contradice o no a la Constitución de la República. Llama la atención, Rosana, que sea el primer mandatario llamado a respetar la Constitución, la vigencia de los derechos constitucionales y el orden democrático, quien tenga que decir que la Corte Constitucional no tiene facultades de control respecto de los decretos que expide el presidente. Si no existe un parlamento, pensemos, si no existe un parlamento o que ese sí es el órgano natural de contrapeso, lo propio, ese rol tendrá que ser asumido por la Corte Constitucional. No existiendo parlamento, los estándares de revisión y de control se vuelven mucho más estrictos. Hay quienes han malinterpretado esto y han dicho si no existe parlamento, el presidente de la República ahora sí que puede gobernar libremente. Eso es, sin duda, distorsionar el sentido de la Constitución dentro de una democracia. El presidente de la República acá también se ha distorsionado algo y permítame a tono con su pregunta, querida Rosana. Es que el presidente puede calificar los decretos ley de materia económica urgente, pero es que nadie ha discutido eso. Esa es una atribución presidencial, que el presidente pueda calificar de urgente. Eso es una facultad constitucional, pero del hecho de que el presidente pueda calificar a que la Corte no pueda controlar, hay un gran derecho. Si bien el presidente puede calificarlo, la Corte tiene que controlarlo. Eso me parece ser que ni ha sido bien entendida por el presidente de manera consciente o inconsciente, así como de algunos, digamos, analistas que pretenden que la Corte constitucional agache la cabeza y que el presidente tenga vía libre para que emita los dictámenes que considere necesarios. Eso es impensable, porque de lo contrario ya no estuviésemos en una democracia. Pero quizás la pregunta Sebastián es justamente si la Corte Constitucional puede establecer si es o no urgente un proyecto económico enviado por el presidente. Totalmente, Rosana, es facultad de la Corte establecer los límites, que no se me malentenda, es que el presidente puede calificarlo bajo su perspectiva análisis e iniciativa como urgente de acuerdo. Esa es una atribución constitucional establecida para el presidente. Pero que la Corte tenga que controlar si se cumple la urgencia, el carácter económico, es una facultad de la Corte. Acá no se le puede echar la culpa a la Corte de lo que está pasando en el Estado ecuatoriano. Esto es también lamentable. Acá se ha dicho que la Corte se ha convertido en un actor político. Bueno, la pregunta sería ¿qué pretendían que haga la Corte? La Corte simplemente acepta la calificación de urgencia. Eso sería anular la facultad de control que tiene la Corte en el diseño institucional. Si la Corte tiene la facultad de controlar estos dictámenes, pues, ha de tener una argumentación suficiente. Lo que hemos visto es que la Corte de manera razonable ha dicho que no se cumple con la urgencia. Y eso se pretende tergiversar diciendo que se ha usurpado facultades del presidente. No es que el presidente ya lo calificó, el presidente lo envió en esa connotación. La Corte cumple su rol al controlar los límites al Ejecutivo que se exacerban frente a un Parlamento que actualmente es inexistente en torno a democracia. Bien, queremos agradecerle al doctor López por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias y una buena mañana. El doctor Sebastián López es catedrático de la UDA, experto en Derecho Constitucional. Son las 7 horas con 58 minutos.